Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya mitad de semana y hoy miércoles acompáñame a conocer el corte informativo. Miles de familias se congregan en los panteones de Chiapas para celebrar con música y comida la llegada de sus muertos como lo dicta la tradición católica. En materia de impuestos, el SAT no perdona ni la muerte. Contribuyentes que no cumplieron con sus compromisos fiscales pueden transmitir las deudas a sus herederos. La delegación Chiapas de la Profeco tiene en marcha un operativo a las afueras de los panteones para vigilar que los comercios tengan a la vista del público el precio de sus productos. Semarnat anunció que en el año 2017 aumentarán los apoyos en pagos por servicios ambientales a comuneros para la conservación de la selva lacandona. Se activa alerta Amber para localizar a Fernando Gabriel Peña Ortiz, de cuatro años, presuntamente sustraído en Tuxtlachico, el 31 de octubre por la empleada doméstica. En información nacional, el Inegi reveló que en el 2014 se registraron 633.000 de fusiones en México, con más de 94.000 fallecimientos. La diabetes militus es la mayor causa de muerte en el país. En cultura, el Parque Jardín de la Marimba se celebra el Día de Muertos, con diversas actividades culturales, artísticas, lúdicas y el tradicional altar. Esta fue la información del día de hoy. También recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como 10 Noticias. Que pase buenas tardes.